AMV adquiere Pensando Systems, se crea la Oficina de Política Digital y del Ciberespacio e Elon Musk se vuelve accionista de Twitter. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 4 de abril de 2022. La gran banda The 8-Bit Big Bang ganó el Grammy por Mejor Arreglo Instrumental o Acapella por su versión en el tema Meta Knight Revenge del juego de Super Nintendo Kirby Super Star. La banda cuenta con más de 194 mil suscriptores en YouTube y el video con el arreglo musical publicado en su canal supera las 310 mil visualizaciones en la plataforma. Te dejo la liga en la descripción para que puedas escucharle y visitar su canal en donde también interpretan temas de juegos como Chrono Trigger, Metal Gear Solid o Super Mario 64. Tenemos más detalles sobre la manera en que las televisiones inteligentes de Samsung permitirán visualizar NFTs como lo anunció al inicio de año durante el CES tras revelar una colaboración con Nifty Gateway. Nifty publicó un comunicado de prensa en donde dice que ya cuenta con integración dentro de la plataforma de NFTs de Samsung, permitiéndote explorar, mostrar e interactuar con NFTs al usar la línea de televisores premium de este año y además tendrá presencia con la aplicación de The Frame, disponible en televisores de la compañía. Por su parte, Samsung reiteró que sus televisores optimizarán los controles para una representación fiel de la intención del artista cuando los NFTs se muestran en su pantalla. El CEO de Tesla, Elon Musk, reveló que adquirió 73.5 millones de acciones de Twitter, lo que representa un 9.2 de participación con un costo de casi 3 mil millones de dólares, lo que lo vuelve la accionista con mayor participación en la compañía. Este anuncio hizo que las acciones de Twitter ascendieran a más de un 20%. Este movimiento viene después de que Musk tuiteara que estaba pensando seriamente en construir una nueva plataforma mientras que cuestionaba el compromiso de Twitter con la libre expresión. AMD adquirió Pensando Systems, empresa enfocada en la computación distribuida por un precio de casi 1.900 millones de dólares. El propósito de esta adquisición es reforzar la presencia de AMD en el sector de los servidores y centros de datos. Al respecto, la presidenta y CEO de AMD, la doctora Lisa Su, dijo que con la adquisición de Pensando añadimos una plataforma de servicios distribuidos líder a nuestra cartera de CPUs, GPUs, FPJAs y SOCs adaptativos de alto rendimiento. Los productos de Pensando ya tienen presencia en clientes en la nube de empresas como Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure y Oracle Cloud. En Estados Unidos, el Departamento de Estado anunció la creación de la Oficina de Política Digital y del Ciberespacio, la cual abordará los desafíos de seguridad nacional, las oportunidades económicas y las implicaciones para los valores asociados con el ciberespacio, así como las tecnologías y políticas digitales. La oficina estará encabezada por un embajador confirmado por el Senado y contará con tres divisiones, Seguridad Internacional en el Ciberespacio, Política Internacional de Información y Comunicaciones y Libertad Digital. Estas son las noticias y ahora pasemos a la discusión y la nota que ha estado dando revoloteos en Twitter, válgame la expresión, es precisamente la revelación de que Elon Musk compró una muy buena parte de las acciones de esta empresa. Habíamos reportado aquí que precisamente el día 25 de marzo Elon Musk había tuiteado una encuesta en Twitter, precisamente donde él preguntaba si la libertad de expresión es esencial para una democracia funcional. Y la pregunta era, ¿crees que Twitter se adhiere a este principio de manera rigurosa? El 70.4% dijo que no y el 29.6% dijo que sí. Y después Elon Musk, dándole seguimiento, dice, pues, ¿saben qué? Recuerden que las consecuencias de esta encuesta serán importantes. En su momento, y lo hicimos precisamente en este canal, se especulaba si acaso estaba pensando hacer su propia red social, cosa que pues cuestionábamos, decíamos que no era tan viable, precisamente porque otras figuras públicas que están muy presentes en el discurso social, como en su caso el expresidente Donald Trump, pues trataron de crear su propia red para tener todo el manejo de la libertad de expresión y no estar con las restricciones de las compañías de alguien más para darse de topes y encontrar que no era tan fácil como ellos creían y que muchos de los seguidores, en el caso de Trump, veían que no se les permitía decir todo lo que querían, entonces no había libertad de expresión. Pero bueno, veíamos esto con muchas limitaciones para lo que pudiera hacer Elon Musk. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues simple y sencillamente él decidió comprar una gran cantidad de acciones. Estamos hablando de casi 3 mil millones de dólares en acciones, lo que compró por parte de Twitter. Twitter tiene una historia muy interesante. Es uno de los medios de información más importantes con los cuales tenemos actualmente y curiosamente no representa en participación del mercado o en participación económica números tan importantes como podrían ser los que tiene Facebook o TikTok, por mencionar otras dos redes sociales populares. Sin embargo, Twitter es de las fuentes más citadas porque ahí también se tiene un canal directo de información entre las personas, personajes como el mismo Elon Musk, figuras públicas como en su momento fueron los presidentes de Estados Unidos o actualmente, incluso aquí en México con nuestro actual presidente de la República, utilizan Twitter como plataforma precisamente para expresar distintos planteamientos que quieren hacer y pues a final de cuentas ha cobrado gran importancia por eso, pero en representación económica no es tan importante ni tiene tantos ingresos como las que mencionábamos. ¿Qué es lo que ocurre? Y viendo un poquito la historia, también no hay que dejarnos llevar mucho por los planteamientos, por los prejuicios. Yo confieso que tengo varios prejuicios en contra de Elon Musk, pero aquí reportamos las noticias. Después puedo divagar eso en Twitter. Si quieren encontrarme ahí, me encuentran como Ban Campus y una de las posibles especulaciones es que el anuncio como que es algo que ya ha utilizado de manera inteligente Elon Musk hace algún anuncio con respecto, por ejemplo, en su propia compañía para ver si debía de hacer alguna donación, baja el costo de las acciones, entonces vende las acciones o adquiere las acciones dependiendo del valor y la respuesta que tiene con su comunicación. Y esto es algo que en realidad tiene mucho peso. ¿Qué es lo que ocurre? Elon Musk lanza esta encuesta y si nos ponemos a revisar, tenemos el comparativo aquí patrocinado por parte de Google. Él cuando tuitea el valor de acción de Twitter por cada acción era de 763 pesos y en este momento, bueno, después de eso subió. Entonces, curiosamente no afectó para que bajara el costo de las acciones, como algunos conspiracionistas podrían creer. Y el costo que tiene actualmente es de 975 pesos por acción. Entonces, si aprovecharon la bajada que tuvo el precio más bajo recientemente fue el 30 de marzo, antes de eso estuvo más barato todavía el 11 de marzo y el 14 de marzo. Pero el punto es que después de las declaraciones de Elon Musk, no es como si hubiera bajado estrepitosamente el precio de la acción como para que él aprovechara y comprara. Entonces, podemos dejar de lado este tipo de especulaciones. Ahora bien, yo mencionaba que precisamente el manejo de las declaraciones que él tiene como figura pública tienen gran efecto. Y sabemos que Elon Musk tiene muchos seguidores. Hay personas que son personalmente admiradores de él como figura, como persona, como impulsor tecnológico, impulsor de innovaciones, como una figura disruptora del sistema. Y hay personas que admiran lo que él hace porque ha logrado impulsar de manera muy positiva cuestiones como la implementación y la popularización de vehículos eléctricos que todavía sin tener una presencia importante. Por eso dependemos tanto del petróleo y por eso los precios de los combustibles y las gasolinas han subido mucho cuando tenemos una reducción en la oferta de combustibles, en este caso por países como Rusia, debido a un conflicto que se está llevando a cabo. Hay un conflicto armado. Entonces, deberíamos de tener una mayor autonomía, una mayor popularización de los vehículos eléctricos. Pero hay muchos factores que no han cooperado. Elon Musk es de las personas y de las figuras que han ayudado a impulsar esto. Obviamente, el alcance que tiene Tesla no es de los mejores. Es una fábrica pequeña cuando se llega a comparar con otros. Es popular solo a las personas con mucha capacidad adquisitiva. Podrían comprarse un vehículo de Tesla. Y la cuestión es que esto ahí lo pone también como una figura pública importante. Y tenemos, por ejemplo, una nota. Recuerden que todo esto va a estar disponible también en los comentarios de PBS. Esta es una nota un poco vieja porque estamos hablando de que es del 2000. Perdón, este hasta eso ni tan vieja es del 22 de marzo y habla precisamente de que cómo en Estados Unidos se le puede pedir y se puede hacer una revisión sobre los tweets, los tweets de Elon Musk. ¿Y esto qué significa? Porque ya se ha revisado en distintas ocasiones en el cual, gracias a la manera en la cual hace sus comentarios en esta plataforma en Twitter, usando su libertad de expresión, que sabemos que eso les encanta en Estados Unidos, alegar sobre los manejos de la libertad de expresión. En este mismo programa ya hemos platicado acerca de que cómo de repente se malentiende la capacidad y la posibilidad y el derecho a una libertad de expresión. Eso no significa que puedes decir lo que quieras. Hay una responsabilidad con respecto a las declaraciones y Elon Musk concretamente no apelaba mucho o no tenía muy en cuenta este tipo de responsabilidades y lo había hecho ya en otras ocasiones en las cuales hacía un comentario, una declaración y esto afectaba sus acciones. Tenemos, por ejemplo, aquí un caso muy particular. Este es de la Comisión de Seguridades y Intercambios. Elon Musk estaba haciendo una investigación a partir del 6 de noviembre de 2021 sobre los tweets que en donde le pedía, en donde Elon Musk pedía en una encuesta nuevamente a través de Twitter si podría vender el 10 por ciento de participación que él tiene en Tesla. Esto precisamente genera problemas administrativos mientras hace una investigación, sobre todo porque a Elon Musk ya se le había solicitado previamente que hubiera otra persona a cargo que obtuviera una especie de control y de registro por parte de la compañía de Tesla Motors para que revisaran el tipo de comunicación que él daba. Básicamente que hubiera una especie de sensor o de persona o de figura que revisara lo que dice para que no dañara la compañía o no dañara la presencia de competidores. Él dijo que se iba a pegar en eso. Lo ignoró olímpicamente y nuevamente tenemos esos casos en los cuales él haciendo uso de la plataforma puede afectar sectores y mercados. Nuevamente tenemos otros casos. No es el único. Recordemos que el presidente Donald Trump en su momento hacía haciendo declaraciones con uno o dos tweets podía afectar más el valor que tiene en el mercado, el peso mexicano que el manejo de finanzas que podíamos tener a través del Banco de México. Entonces es impresionante porque ese manejo de la libertad de expresión tiene nuevamente una carga, una responsabilidad y aquí hay una cuestión que es bastante interesante y lo veíamos en la nota de donde tenemos la noticia acerca de donde se da la revelación de que Elon Musk había adquirido muchísimas acciones. Hay algunas figuras que precisamente están diciendo de que eso es algo bastante positivo porque ayudaría precisamente para que se tuviera un mejor control por parte de la plataforma de Twitter. Hay muchas quejas sobre que no maneja la libertad de expresión de manera adecuada, donde se censuran distintos comentarios de distintos grupos. No necesariamente grupos políticos, sino grupos inclusive y asociaciones civiles. Y sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Al parecer hay quienes dicen de que la inversión que tiene este Elon Musk en la compañía en realidad representa una parte mínima sobre la gran cantidad de dinero que posee. En el momento de grabar esto es la persona más rica del mundo. Y también una de las cuestiones es que dicen de que esto podría funcionar precisamente para que otras figuras como Jack Dorsey, el cofundador de Twitter y hasta hace poco era su CEO también, como que no le ponían mucha atención. Estaba muy enfocado en otras cuestiones. Jack Dorsey también tiene otras empresas como Square o Block. No me acuerdo si se llama actualmente. Y a final de cuentas, pues como que no le ponían tanta atención. La participación de Elon Musk haría que tal vez pudiera innovarse más en el sector, porque nuevamente Twitter es una empresa que tiene una gran importancia dentro del discurso social, pero no tiene un gran peso en el manejo económico y en la manera en la cual se hace la administración, en este caso de redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Solo podemos especularlo. Aquí más bien preferimos reportar las noticias cuando ya tenemos cosas concretas. Lo que sí es cierto es que esto causó un tanto de revuelto precisamente por la importancia de una figura pública tomando una participación importante, siendo el accionista no mayoritario, pero sí el accionista que tiene una mayor participación dentro de un medio de comunicación utilizado públicamente. ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál podría ser el impacto que tenga esto? ¿Va a ayudar a Twitter? ¿No va a ayudar a Twitter? ¿Se puede convertir en una herramienta precisamente de publicidad o de promoción por parte de Musk? Déjenme en los comentarios que me interesa saber sus opiniones. Para un análisis más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcast o dejando un like en su versión en YouTube, que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a Kamikaze C, a Pedro Buenaño y Elsa Valderas por sus suscripciones en nuestro canal de YouTube. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Y que tengas un sensacional inicio de semana.